Silencio Silencio que surgió De la profundidad De la profundidad Que pide a su amor Temblar Mudar Vivir En paz Sentir Viblar Salvar Subir Masticar Sin meter Sin mirar Todo lo que nos domene Resaltar Enocer La raíz De esta tierra que nos cuenta Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Sabiduría Pura vida Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Sabiduría Pura vida Dejar Dejar Deer Para Crear Conciencia que está cieca Terror Que aún Podés Tentar Castigar 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 Sin meter Sin mirar Sin mirar Todo lo que nos domene Desactar Desactar Enocer La raíz De esta tierra que nos cuenta Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Sabiduría Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Sabiduría Pura vida Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Sabiduría Pura vida Hablan y nos muestran su dolor Casa del maltrato y de la ira Inconciencia que nos ven Inconciencia que no veo Sabiduría pura mil habla Y nos muestra su dolor Cansada al matrador y me ha guirá Inconciencia que no veo Silencio que surgió En la profundidad Sabiduría pura Que pide ayuda Hoy Y nos muestra su dolor Y nos muestra su dolor Y nos muestra su dolor